Cuando el espacio entre dos es dinamita Que estallará tan pronto ya me mire Sé que vuelvo a vivir el holocausto del amor Y si la invito a tomar un cappuccino Y mientras piensa sonríe amigualmente Para mí el mundo ya no tiene más que ofrecer Podría morir, ser un muerto feliz Siento el ruido de su ausencia Y eso que aún está aquí Siento la soledad ruidosa de su ausencia Y aún está aquí Y aún me tiene que dejar ¡Gracias! 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 Por ella yo renunciaré a la resistencia Delataré sin dudarlo a mis hermanos Un traidor sin honor pero fiel siempre a sus pies Y si la invito a tomar un cappuccino Y mientras piensa sonríe amigualmente Para mí el mundo ya no tiene más que ofrecer Podría morir, ser un muerto feliz Siento el ruido de su ausencia Siento el ruido de su ausencia Y eso que aún está aquí Siento la soledad ruidosa de su ausencia Y aún está aquí Y aún me tiene que dejar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!